No, papito, vamos a continuar ahí nomás. Ya, atentos. Mira, lo que nos está pidiendo, queridos niños, es el perímetro. O sea, o sea, o sea, de lo que está pintado. Mira, mira, lo que estoy haciendo de verde y es en inglés. Ya. Y aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Que, sin el cual es un amiguito. Ya, esto. Entonces, lo que está de verde es lo que vamos a encontrar, ¿ok? Primero, a ver, por favorcito. Ah, ya, voy a empezar con los médicos. Ya, en orden voy a ir desde mi amigo. ¿Cómo te vas, Gito? ¿Te estás escondiendo? Sí, papá. Sí, tú, papito. ¿Tú qué te estás escondiendo? Ya. Daíro, ya. Daíro, mira, mira, mira lo que te está diciendo. Daíro, Daíro. Hazte uno, hijito. A ver, dime cuánto vale la distancia desde aquí hasta aquí. Hazte una. Casi, casi. Sigue este, yo sé. Hola, ya. Os voy a empezar desde Matías Angulo, ¿ya? A ver, hijito, lindo. Te toca, hijo, a este famoso. Debe de hacer cuánto vale. Déjenlo pensar, déjenlo razonar. Cuatro. Cuatro. Ya, explica a tu compañero cómo encontraste. ¿Por qué? ¿Por qué te explicas los otros? No, Nancy, mira, mira, mira. ¿Esta distancia cuánto es? Ya. Claro, voy a abrir cuatro, ¿eh? Ya. Por poco ganaste tu mérito, hijito. No lo has explicado. Lo sospechaste de un principio. Entonces, eso vale cuatro y aquí también valdría cuatro. Y aquí también cuatro. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Correcto. Entonces, ya tengo, escúchame, pues. Ya tengo este, 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 perímetro. O sea, el perímetro de los tres lados, ¿cuánto sería? Nueve. Doce, ya. Bueno, entonces, escúchame. Ya tengo una parte que es doce, ya. ¿Qué partecita me faltaría? Ay, 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 ya. Entonces, esta partecita la tengo que hallar con la fórmula que acabamos de, este, explicar en clase, ¿ya? Entonces, mira, longitud de circunferencia sería, vamos ahí. Dos. Muy bien, campeón. Dos pi. Ya. Dos. Sí, ¿estamos bien? Correcto. Ahora, ¿a quién decido reemplazar el valor del radio? Dos. Dos. Ya. Entonces, si reemplazo sería así. Longitud de circunferencia, dos por dos, cuatro pi. ¿Está bien? Ya. Espérate, campeón. Espérate, espérate. Entonces, para ya encontrar la respuesta hay que sumar los dos valores, ¿sí o no? O sea, hay que sumar doce más cuatro pi. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Correcto. Sí, sí, papito. No hablen porque te van a matar. Te van a matar, papá. Ya. A ver, escuchen. No se puede lo que dijo, este, su compañero, porque este está con ropa y este está calazo. No se puede. Ahora, aquí tendríamos que factorizar. ¿Qué significa? Que el cuatro está dentro del doce como cuatro por tres. Repito, el cuatro está dentro del doce como cuatro por diez. Entonces, aquí te va a quedar así, cuatro por tres más cuatro pi. No sé si hasta ahí hay alguna preguntita. O no, 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 no. Entonces, factorizar, queridos muchachos, significa sacar un costadito lo que son iguales. Ya lo viste. Aquí está igual y aquí está igual. Y es en inglés. Ya. Entonces, sacamos el cuatro aquí. Y si tú has sacado el cuatro, te queda tres. Y aquí te queda pi. Correcto. La unidad de medida es u. U. Ahora, quiero que se fijen en sus alternativas si es que esa es la respuesta. Ya. Dime, te escucho. Te escucho. No, ratito, déjenme hablar. Déjenme hablar. Ya. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ya, ya, ya. Sí, tiene razón. Aquí hay un... Sí, tiene razón mi compañero. Escuche. Un ratito, papá. A ver, desde acá vamos a corregir. Un ratito. Ya. Mejor. Como están con el lapicero, me van a matar. A ver, a ver. Bien. El detalle. Escucha, pues. El detalle. Lo que dice el compañero. Que esta circunferencia es la... mitad. ¿Sí o no? Ya. Entonces, si es la mitad, sería... Dos pi. Entonces... Aquí sería con dos pi. Ya. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Caballero. Caballero. Un ratito. Ahí sí. Ya. Ya. Tranquilito. Tranquilito. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está el detalle. Ya. Entonces, aquí tendría que ser dos por seis. Y aquí dos por seis. Tranquilito. Tranquilito. Es que es la mitad, pues. ¿No? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Sacamos por igual el número dos. Y aquí va a quedar... Seis. Más del otro, chaval. Ya. Esa sí debe ser respuesta. Esa sí debe ser. Ya. Ahora sí. Copien con... Copien con... Ya, sí. Voy a esperar que corrigan. Ya. Tranquilito. 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 A ver. Atiendan, por favor, queridos niños. Aquí dice una hormiga se traslada desde el punto B. O sea, desde aquí. Justo de... Ya. A ver. Desde el punto B. O sea, desde aquí se va a trasladar hasta el punto D. Aquí. Pero, escúchame. Hasta el punto D. Siguiendo la trayectoria representada por las líneas punteadas. Allá la longitud dice trayectoria. Ahora, si te das cuenta, la trayectoria dice es la cuarta parte de un círculo. O sea que, escucha, escucha. Hace un momentito se te ha explicado que esto de aquí dice es la cuarta parte de un círculo. Entonces, es la forma de la longitud de circunferencia que lo tienes allá. ¿Cuál es la fórmula? No, no es al cuadrado, Chávez. Ya. Pero, como es la cuarta parte, entre cuatro. ¿Estamos bien? Listo. Lo mismo también va a pasar aquí, querido niño. Lo mismo aquí también, ¿ya? Porque dice es la cuarta parte, ¿correcto? Entonces, ya. Ahorita te vas a dar cuenta cómo es. Muy bien. Eso cuando entienden. ¡Achá! A ver. Entonces será también dos pi por R sobre cuatro. Ya. Ahora, lo que haces aquí es simplificar. Mira. Ya. Simplificar. Listo. Si simplificas, ¿qué te queda aquí? Pi. Pi R. Pi R sobre dos. ¿Estamos bien? Ya. Claro. Simplifica bien. Estamos con la luna secundaria. Ya. ¿Estamos bien? Pi R. 10 en inglés. Y la respuesta será la suma de esos dos caminos. Mira. Pi R sobre dos más pi R sobre dos. Ahora, ¿qué tipo de fracciones son? Ahora, ¿qué tipo de fracciones son? ¿Qué tipo de fracciones cuando tienen el mismo denominador? Se coloca el mismo número dos. Y arriba se suma. Pi R más pi R. Dos pi R. Dos pi R. Ya. Finalmente, para la respuesta, simplificamos. Simplificamos dos y dos. ¿Qué te queda? Pi R. Mira, la respuesta es pi R. Esa sí es la respuesta. Esa sí es la respuesta. Tanto por eso. Esa es la respuesta. Ah. Ya empieza. Ya. Ya. Fáltale uno. Ah, ya, ya. Un ratito. Aquí me está faltando el radio. Pero bueno. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás. Ya. Ahí Dios mío el otro. Ya. Entonces, mira. Aquí lo que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado. Simplemente me falta reemplazar el radio, Tigres. Ya. El radio es esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia, el radio? Dos. Ya. Entonces, reemplazo. En vez de radio, dos. Y ya tengo la respuesta. La respuesta será dos pi. Listo. Ya. La respuesta es dos pi. Ahora sí. Eso sí debe estar. ¿Ya? Eso sí debe estar. ¿Ok? No me falta. No estoy bromeando. No te ponen la OPE. Sí. Esa es broma ya. Listo. Esa sí es la respuesta. ¿Ok? Ya. No estoy por broma. No estoy por broma. Me falta reemplazar el radio nada más. Perfecto. Dos. Dos. Ya. No estamos jugando. Ya. A ver, queridos niños. En este caso, para encontrar el área de la región sombrada. Escuchen, por favor. Vamos a trabajar con la siguiente estrategia. Mira. Primero voy a encontrar el área del cuadrado. O sea, mira. Fíjate. Todo esto. ¿Ve? Mira, mira, mira. Un ratito. Escúchame, por favor. Ahora, ese cuadrado. Anda, no me hable rápido. Ya. Ese cuadrado, queridos niños. Este lado tiene cuánto. ¿Y cuánto tendrá este otro lado? Correcto. Ya. A ver. ¿Y cómo encuentro el área de este cuadrado? Muy bien, abierdito. Que sería 36, un cuadrado. Ya tengo el área de este cuadrado. ¿Estamos bien? Ahora, yo necesito también saber el área de este círculo. Ya te he explicado que el círculo es diferente a circunferencia. Ya. Entonces, para encontrar el área de este círculo, simplemente necesito saber el radio. Ya. Un ratito, abierdito. Te van a matar, papá. Mejor no, mejor no, mejor no, papá. Ya. Ahí no más. Ahí no más la broma, hijita. Ahí no más. Ahí no más. Ya. Un favor. Solamente a este... Comahuali, ¿ya? Ya. Comahuali. ¿Cuánto vale el radio aquí? Si no lo hace, lo hace Sofía. Empieza a besar Sofía. Ya. Comahuali. ¿Cuánto vale este radio? Fíjate bien la figura. Manzi. Ya. Sofía, ¿cuánto vale este radio? A ver, te voy a dar una ayudadita. Te voy a dar una ayudadita. Estoy hablando de esto. Estoy hablando de esa distancia. Ya. A ver, con una ayudadita más. Ahí está. Ya. Con una ayudadita más. Vamos a... Claro. Vale tres. Ya. Vale la mitad de tres. ¿Ok? Ahora, yo necesito hallar el área. Entonces, ya, recuérdate que para hallar el área, hay una fórmula que hemos hecho en la pizarra. ¿Pi cuadrado? Ya. ¿Pi? Por radio al cuadrado. Ya. Ahora, en vez de radio, ¿qué coloco? Tres. Ya. Entonces será... A ver. Entonces será tres al cuadrado. Nueve. Nueve pi vale el área acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, queridos tigres? Ya. Ahora, escucha, mijito lindo. Para hallar el área pintada, lo tengo que cortar al cuadrado el círculo. O sea, tengo que hacer una resta. Ya. Entonces, mira. El área sombreada va a ser la resta de... Treinta y seis menos nueve pi. Correcto. De Marini, por favor, no lo molestes, por favor. Ya. Ahora, queridos niños, aquí tengo que factorizar. Dentro de treinta y seis está nueve. ¿Cómo? Nueve por cuatro. Muy bien. ¿Estamos bien? Ya. Ey, ey, ey. No lo partíes, amiguito. Entonces, factorizando. Saco el nueve a un costado y aquí te va a quedar cuatro menos pi. Que sería igual a unidades al cuadrado. Y supongo que eso está en las alternativas. A ver, chequenlo. Ya. Entonces, ahora sí, no va a fallar el teacher. Ahora sí. Ya, ya. Ya, ya. A ver, observe. En este caso, está diciendo, mucha atención, por favor. El área de la región sombreada. O sea, lo que está de verde, ya tendrá el área. Aquí dice, vale veinte unidades al cuadrado. Ok. Hay el área del rectángulo. Muy bien. A ver. Escúchame. Para empezar. El área de un triángulo. Ahí tienes en tu hojita. Que te hemos entregado. ¿A qué es igual? B por H sobre 2. Así debe estar. ¿Estamos bien? Y es en inglés. Ahora, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame nomás. ¿Qué es la B? La B es la base. O sea, lo que estoy pintando, eso viene a ser B. Dime, te escucho. El otro lado también va a ser B porque son iguales. Correcto. Muy bien. Su compañera ya está encontrando que aquí también vale B. Ya, excelente. Ya. Ahora, también dice por altura. Ahora, en este caso. La altura, la altura de este triángulo está aquí. Ya. Un ratito, papá. Un ratito, papá. Es la altura. ¿Ok? Ya. Correcto. Un ratito, hijito. Lindo, precioso. Ahora, escúchame. Entonces, si yo reemplazo. Escucha, por favor, amigo. El área del triángulo ya te están dando que vale 20. ¿Estamos bien o no? 10. 10 en inglés. Que es igual a base por altura sobre 2. Este 2, ¿cómo va a pasar aquí? Ya. Entonces, 40 es base por altura. Correcto. Ya. Ahora, y es en inglés. Escúchame. Lo que quiero que me entiendas, querido niño. Escucha, por favorcito. A ver, aquí vamos a hacer un trazo auxiliar para que me entiendas. Ya. A ver, me está pidiendo hallar el área del rectángulo. A ver, a ver. Te está pidiendo hallar el área de este rectángulo. El área, el área. Entonces, lo voy a hacer más pequeñito, pero ten en cuenta que te está pidiendo hallar el área de ese rectángulo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se halla el área de ese rectángulo? Multiplicando 2B por H. ¿Estamos bien o no? Entonces, el área de ese rectángulo es multiplicar 2B por H. ¿Estamos bien? 10 en inglés. Ya. Ahora, lo único que tenemos que hacer aquí, querido niño, es reemplazar. Mira, B por H, ¿a qué es igual? 40. A 40. Ya. Entonces, aquí esto vale 40. 40. Entonces, el área del rectángulo, ¿a qué sería igual? 80. A 80. Aquí se multiplica. Entonces, creo que las alternativas están mal. A ver, verifiquen sus alternativas. Sí, sí, sí. Estoy chequeando ahorita. A ver, a ver. Estoy chequeando, tesorita. Estoy chequeando. Estoy chequeando. Espérate, espérate. Espérate, Camotito. Espérate, Camotito. Ya. Tranquilo, Camotito. 2B por altura. Sí, está bien. Y ahí quito. Entonces, sale 80 un cuadrado. Está bien. ¿Ya? Sí, sí. No hay 80. A ver, verifiquen sus alternativas. Vamos allá. A ver, a ver. Amiguitos, aquí me está dando que el área vale 20. Entonces, yo no debería haber esto pasado a multiplicar. Porque ya me está dando la respuesta gratis. Gratis, gratis. Estoy hablando. Estoy hablando. Estoy hablando. Que me hace broma, lo saco. Estoy hablando. Estoy hablando. ¿Ya? Entonces, aquí debería simplemente haber reemplazado con 20. No hay necesidad de pasarlo a multiplicar. Entonces, sí. Ahí sí sale 40. ¿Ya? Ya. A ver, amiguitos. En este caso, vamos a hacer... Un favor, hijito. Te callas, por favor. Disculpa que te hable así. ¿Ya? A ver. Miren. Voy a hallar primero el área de todo el rectángulo, de todo el cuadrado. ¿Ya? Y escúchame. Le voy a cortar. Le voy a cortar. Escúchame. Mira. Si tú le cortas aquí... Un ratito. Esto no está de blanco. Ahora sí. Ya. Si tú le cortas de aquí... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Sí. Si tú le cortas aquí... O sea... Lo que estoy diciéndote... Le vas a retirar... Le vas a retirar... ¿Qué figura? Un cuadrado. Un cuadrado pequeño. ¿Ok? Ahí le vas a recortar. Ya. Ahora, escucha, por favor. Escucha, escucha. Si tú le recortas... Ya. Le recortas aquí. Ya. Un triángulo. También lo sacas. ¿Ok? También el triángulo lo retiras. A ver. No quiere cambiar aquí. Ya. El triángulo lo retiras. Y también... Lo recortas... Otro triángulo. Aquí, ¿no? A ver. A ver, a ver. No quiere funcionar. Ahora sí. Ahí no va la broma. Ahí no va. Ey, ey, ey. Mira. Ahí también... Todavía no copian como locos. Todavía no copian. Espere, espere. Ya. Ahí lo vamos a quitar. Entonces... ¿Qué figuras vas a quitar? Un cuadrado pequeño... Y dos triángulos. Pero ten en cuenta... Que los triángulos son iguales. Mira. Fíjate bien. Los triángulos son... Iguales. Estamos bien hasta ahí. Ya. Entonces vamos colocando sus valores. Escúchame. Dice... El cuadrado más grande... Tiene el lado... Vale ocho. ¿Está bien? Ocho. Correcto. Y el cuadrado más pequeño... Vale... Cuatro. Ya. ¿Cómo hay el área del cuadrado más pequeño... Que voy a quitar? Vamos. ¿Cómo hay el área de este cuadrado más pequeño? Muy bien, hijita. Acá vas a ver. Dieciséis. Ya. A ver. Entonces aquí... El cuadrado que voy a quitar. ¿Estamos bien? Ahora. ¿Cómo hay este triángulo que voy a quitar? Base por altura. A ver. La base de este triángulo que voy a quitar. ¿Cuánto vale? De... Ocho. ¿La altura? Cuatro. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de este triángulo? Claro. Pero es entre dos. Que también sería... Sí. Y esto también vale igual, ¿ah? ¿Te acuerdas? Son iguales. Entonces... Ya para encontrar el área sombreada... Teníamos que primero hallar el área de todo el cuadrado. Que sería... Sesenta y cuatro. ¿Le tendré que restar qué? ¿Qué le resto a sesenta y cuatro? Ocho. A ver, a ver. Estamos soñando. ¿Qué le resto a sesenta y cuatro? ¿Le resto? Le resto dieciséis. Más dieciséis. Más dieciséis. Andamos, Capito. Que es igual a cuarenta y ocho. Muy bien. ¿Y cuánto es esa resta, mis tigres? Es... Dieciséis. Y esa es la respuesta. Dale, Cama. No me estén haciendo bromas, ¿ah? No me estén haciendo bromas. Ya, 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 ya. Por favor. Ya, a ver. Nos dice... Miren. Sea ABCD. Aquí está esa figura que está mencionando. ABCD es esta de aquí. ¿Ya? Y EFQH es esta de aquí. Ambas, dice, son cuadrados. De cinco y cuatro respectivamente. O sea, que este lado de acá vale cinco. Y este lado de acá vale cuatro. Ok. Bien. Ahora, silencio, amiguito. Además, ADH es un trapecio. Cuya área es treinta u al cuadrado y la altura es tres. Entonces, hay el perímetro. Entonces, escúchame. Para hallar el perímetro, ya, amigos. Ya tengo dos lados. Me faltaría este de aquí y este de aquí abajo. ¿Estamos bien? Ya. Ya. Ahora, esos dos lados voy a hallar con el área de un trapecio. Esto viene a ser la base mayor, la base menor. Ok. Ahora, en un trapecio, fíjate la fórmula. La base mayor por la base menor por la altura dividido entre dos. Ahora, el área de un que está dando aquí. Vas a reemplazar. Entonces, aquí vas a reemplazar treinta, que va a ser igual. A ver, amiguito. A base mayor más base menor. Y la altura también te están dando, que vale tres. Bien. Sobre dos. Tengo sesenta. El tres va a pasar a dividir. Ya. Entonces, la suma de estos dos es igual a... A veinte. Ya. Listo. Esto es lo que me faltaba, la suma de estos. Entonces, el perímetro será veintinueve. Muy bien. Tú sí sabes, amigo. Muy bien. Ya. Ahí no más la broma. Ahí no más. El perímetro es veintinueve U. ¿Qué es? Y es en inglés. Bien, queridos niños. En este caso, una mesa tiene las siguientes dimensiones. Hay el área de la región sombrera. Escúchame. Hay que observar la mesa de dos formas. Escúchame. Lo primero, lo que estoy pintando es un rectángulo. Ese rectángulo es fácil de encontrar. ¿Cómo? Multiplicando las dimensiones que nos dan. Mira. Anda nomás. Vuelve rápido. Te hago el punto de ocho. O sea, ¿qué te están dando? ¿Qué esto vale? Ocho. Y el radio vale dos. Listo. A ver, Ruth. Tú misma eres chiquita. ¿Cuánto vale esta distancia? Si el radio vale dos. Correcto. ¿Ves que sabes? Ya. ¿Y cómo hay el área de este rectángulo? Claro, se multiplica. ¿Cuánto es? Treinta y dos. Ya tienes el área del rectángulo que necesitabas. ¿Ok? Silencio, amiguito. Ahora. Estas dos partes de celeste. Si te das cuenta, son las mitades. Y si tú lo puedes juntar en uno solo. O sea, si los dos lo juntas. Las dos mitades lo juntas y se va a formar un círculo. ¿Estamos bien? Entonces, lo que faltaría es hallar el área del círculo y le suma treinta y dos. Y con eso ya tengo la respuesta. Listo. De este círculo, para hallar el área, solo necesito saber el radio. Tres, dos, ya. ¿Cómo hay el área de ese círculo? Ahí tienes la fórmula. Tres, dos, cuatro. Ya. Radio al cuadrado es dos al cuadrado, que es cuatro. Entonces, la fórmula, perdón, el área sería cuatro pi. Ya. Entonces, la respuesta es sumar. Sumar treinta y dos que has encontrado, más cuatro pi. Ya. ¿Cuál es la estrategia, queridos niños? Es factorizar. O sea, en treinta y dos, buscar que esté cuatro. Cuatro por ocho. Muy bien. Ya. Ahí no más la broma. Listo. Entonces, factorizas cuatro. ¿Y qué te queda? Ocho más pi. Un cuadrado. Esa es la respuesta. Ya. Ahí no más la broma. Ahí no.